Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos que la salvación no es un premio que puedes obtener. La salvación no es un premio. Un premio se le da a alguien que lucha y se esfuerza para conseguirlo. Hay premios en las escuelas. Hay premios entre los que practican deportes. Se esfuerzan, luchan para obtener un premio. La salvación no es un premio. Es un regalo inmerecido por gracia, por medio de Jesucristo. La salvación no depende del esfuerzo humano. Depende de la gracia divina. No por obras. No por el esfuerzo humano para que nadie se enorgullezca. Es un regalo inmerecido de Dios. Así lo dice en Efesios 2, 8, 9. La salvación no es un premio que puedas obtener. Es un regalo que Dios da al pecador arrepentido que viene a él. Y es un regalo maravilloso. Porque ese regalo, cuando Dios te lo da, te cambia, te regenera, te transforma, te sostiene y te guarda. Y te llevará con él por toda la eternidad. Y todo eso es por gracia, no porque el hombre lo merece.